La siguiente 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 ¡Miedo! 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 ¡Miedo Y por favor, si son tan amables, de acercarse al clóscolo que está en frente del Palacio de Gobierno. El día de hoy, a las 6 de la tarde, y los invitamos a que nos acompañen a la bandera para recibirlo ahí, después de su marcha y del triunfo del pueblo potosino. ¡Cuidado! 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 Por el punto, les invitamos que nos ayuden a informar al mayor número posible de ciudadanos para brindarles este recibimiento al auténtico gobernador de San Luis Potosino. ¡Gabón! 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 ¡Viva Nava! ¡Viva Nava! ¡Viva Nava! ¡Viva Nava! ¡Viva Nava! ¡Viva Nava! ¡Vaya agarra los pequeños! ¡Voyó! 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 ¡Déjalo que me llamo a mí! ¡Mérico! La Marina ya está, ya está Camila. Enrique, hay una señora muy mala. Enrique, hay una señora muy mala. Enrique, hay una señora muy mala. Enrique, hay una señora muy mala.